Amigos, ahora sí, con Pollo Montt, vamos a tener una partida que todos pedían. El Kraken de Faculto viene ganando. Yo la pedí, yo la pedí a Ilaia. Lomo, tu fan lo pidieron, Silver Gorilla, viejo. Saludos para César Suao, para La Negrita, para Vicencio. Muy bien, muy bien, Lomo. Hay un pueblo atrás tuyo, Loco. Sí, queriéndote cobrar las cuentas. Vamos, Lomo, no te quedes ahora. ¡Para mío! No entregues nada, eh. Eh, eh, despacito. ¿Qué pasó? Despacito. Masajealo, masajealo, sí, masajealo. Ahora, por la... Otero lo masajea. ¿Linterna verde? No muestra nada mal, la verdad. Linterna verde te iba a decir una cosa. Linterna verde está enfermo, muy enfermo. Está muy enfermo. Es un psiquiatra. Vos no le des pelota a Nalo que te diga. Todo lo que él te diga, vos agarrá para lo contrario. Ahí va. Porque lo que él dice es todo falso. Entonces nos podría... Tampoco tuvo que ver... No, no. No, no. Vos podés sacar la selfie que quieras. ¿Con quién te querés sacar selfie? ¿Con Portland? ¿Con quién? No, con linterna verde. Sí, sáquese, sáquese. Sáquese con linterna verde. Sáquese una selfie. ¿Cómo no? Si se quiere sacar una selfie con linterna verde... No le vamos a prohibir ese placer. Bueno, Lomo. Mirá la cara. Mirá, 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 mirá. Mirá una selfie. La gran selfie, vamos a ver, la gran selfie con linterna verde. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Sáquese la selfie. Miren, la selfie con linterna verde, esto es algo que no habíamos visto nunca. Nunca habíamos visto un horror como este. Bueno, Portland ha sido el que más selfies se han sacado en el mundo. Queremos decir que la campaña de Portland ha superado todo. Los baños de Piccadilly Circus, todo ha sido de Portland. ¿Y esto sabe lo que significa que sí? Ya está sacando selfies, ya están los baños. ¿Tenés alguna tía para más? ¿Un monstruo? ¡Ah, cómo que tía! Conseguíle un novio, algún tío viejo, algún tío gordo. ¿Cómo vas a hacer? Mejor a Interna le encanta. ¿No te querés acordar a hacer pico del biólogo? No, la regla de nuevo. No. ¿Vos sabés qué fue? Porque Boris renunció y se fue al carajo. Dijo, si viene Portland me voy a la mierda. Yo con Portland acá de vuelta. ¡Ay, estoy enfermo! Todos los enfermos estos. Interna los lomos de burro explosivos. Hay que pagar campos tirados como el cráneo. Vamos a romper todo acá. Sí, señor. ¿Vos lomos? Vamos, comé eso, maestro. ¿Qué piensas para comer eso? Nunca fueron buenos los clavos. Nunca fueron buenos los clavos. Qué hijo de puta lo canta en el moto, ¿eh? Que lo parió, Darta. ¿Quiénes eran los hijos de puta en el moto? Son unos hijos de puta, en serio. Había que matarlos a todos. ¿Darta? ¿De qué viniste hoy? Y el lomo también, ¿no? El lomo, pero el lomo, aunque ande monopatil, le tenemos que dar al lomo. Bueno. ¿Dónde va? Ahí va. Ahí. 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 Y empezó a cambiar, ¿eh? Tenés unos cuantos pozos menos, lomo. A usted no le interesa. ¿Dónde está sin la bala, hijo? ¿Dónde está sin la bala? ¿Dónde está sin la bala? Eso es lo que quiero decir. ¿Dónde está sin la bala? A mí no me interesa la bala. ¿Y esa bala? Cerrar, ¿no? Juega sus cosas, hijo. Joder. ¿Y ese al fin no juega más ahora? Cerrando, yo no sé de esto. ¿A quién le pare? No, no. A usted no le interesa. ¿Qué pasa? A usted no le interesa. Paren esta lo que tiene que parar a usted. Joder. ¿Y eso? ¿Y por qué no comi...? No puede, no puede, no puede, no puede. Te empezó a comer sale el Kraken, ¿eh? Gracias, sí. Ahí. ¿Qué vas a comer? Sí, pero como todo, sí, pero lo voy a comer todo, sí. Sí, acá, acá. Oh, un Jackie. Siempre tiene una. Siempre tiene una, Lomo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y esta? ¿Te fuiste? ¿Y ahora? ¿Dónde vas acá? ¿Y ahora? Ha sido una gran partida, Lomo. ¿Esta? ¿Al fondo? No, no, no permitas eso. Despacito se va acercando. Sí, despacito. No permitas. Eso se hacía. Eso se hacía. Y es Paco, más. Y es casi mate, eso. Es casi. Eso es durísimo. Y es así, es mierda. Bueno, se acabó todo. Ahí lo das el hacke. Ah, mira, te permiten el tiempo, Lomo. Eso es un hacke espantoso. Usted no fue el Lomo, lamentablemente. Huyó el Lomo. Huyó, rumbo a La Habana. ¿Me viste a mí? No me viste. Te vi, me viste. Bueno, craque, coser y cantar fue esto. Yo lo hago. No me viste. Ah, no me viste. ¡Viste, ma! Ah, no me viste.